Oh, pero si mamarié Son cala, 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 caltula Si un gran balén de José Brasile Son cala, cala, caltula, qué Tú la qué, oh, tú la qué Son cala, cala, caltula, qué Tú la qué, oh, tú la qué Son cala, caltula, qué Tu la he, oh, tu la he Eso, caraclaca, tu la he Tú la he, oh, tu la he Eso, caraclaca, tu la he Ahora vamos, 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 vamos A ver, eso, caraclaca, tu la he Repa, me ha de y water, yo,nie Eso, caraclaca, tu la he Tu la he, oh, tu la he Son caracalaca, tú la he, tú la he, oh tú la he, son caracalaca, tú la he, a la suoma que se pasa a terminar, son caracalaca, tú la he, no libera de la coleta y a mi oké, son caracalaca, tú la he, tú la he, oh tú la he, son caracalaca, tú la he, tú la he, tú la he, oh tú la he, son caracalaca, tú la he, si la mola no vive, son caracalaca, tú la he, en mi espalda y a mi oké, son caracalaca, tú la he, tú la he, oh tú la he, son caracalaca, tú la he, tú la he, oh tú la he, Son calacalacalula